Ser del mundo sin ser del mundo. Palabra de Cristo. Esta frase tiene mucho que ver con lo que representa uno de los grandes pensamientos de la humanidad de principios del siglo XX que te puede ayudar mucho sin necesidad de que lo practiques de una manera a full time, las 24 horas, pero que te puede dar pautas muy interesantes para tu vida. Estoy hablando del cuarto camino. Una filosofía que tiene que ver con todo el mundo holístico surgida de dos rusos, Uspenki y Gurdjieff, la cual he transitado. Bienvenido a mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. A ver, hubo como un renacimiento de todo lo holístico que se produjo finales del siglo XIX, principios del siglo XX donde se rescatan todas las ciencias ancestrales que eran brujerías, hechizos, lo cotidiano de lo que se llama la curandera, la persona que te hacía esa magia y la ciencia o lo científico de una manera de academizar, si se quiere, todo el pensamiento ancestral y incorporarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Qué sucedía? Nosotros nos guiábamos en ese momento por el racionalismo y necesitábamos entender por qué estos conocimientos ancestrales que se daban en muchas culturas de muchas maneras distintas sí tenían una incidencia. Así es que surgieron varias, digamos, varias escuelas filosóficas. La genia, la primera, la gran, fue Madame Blavatsky, que funda la teosofía, un camino de seguimiento de entender la divinidad desde un lugar distinto a los religiosos, es decir, me aparto de la religión, de lo institucional y dogmático y busco desde otro lugar. Era una mujer que se casó con un hombre rico, enviudo joven, y con su fortuna hizo todo un peregrinaje en lo que es la India, pero vuelve con un conocimiento no turístico, no banal, no superficial, sino de haberse adentrado y haber empezado a ver que tenía sidero lo que decía. Bueno, la teosofía fue la cuna de un montón de grandes pensadores. Se me trabó porque iba a hablar de Rudolf Steiner, de suscribirte y tocar la campanita, te agarré, de suscribirte y tocar la campanita. Pero bueno, Rudolf Steiner, que crea la línea de la antroposofía. También, bueno, en este caso vamos a hablar de esta línea rusa de Gurdjieff y Uspensky. Alice Bailey, que tiene, digamos, que funda lo que es la astrología esotérica, la astrología de los siete rayos. Y así podemos seguir hablando de tantas personas que pasaron por el mundo teosófico y después fundaron su propia línea de pensamiento. Ahora bien, ese fue como el gran eclosión y explosión. Y empezaron a aparecer, como en este caso, estos dos filósofos, autores, personajes holísticos, maestros, que hablaron del cuarto camino. Si hablo del cuarto camino, ¿cuáles son los tres? Bueno, los tres caminos son los de el fakir, el monje y el yogui. A ver, se habla de, en ese momento el ser humano era, o un montón de órganos, carne, instinto, pasión, y una mente que controlaba, que se situaba solo en el cerebro. No se hablaba del espíritu, era algo que se hablaba nada más que en lo religioso, no había como una integración. Empiezan las escuelas esotéricas y las escuelas de misterio a integrar que el ser humano no es un conjunto, no es un cuerpo físico, no es nada más que algo mental, sino que va mucho más allá de eso. Pero lo que habían encontrado, Uspensky y Gurdjieff, es que cada, digamos, las personas toman un camino, se fanatizan, lo siguen y solamente desarrollan un área o una parte de su persona. Hablaban de que el ser humano está dormido, que puede pasar, hay miles de personas que pasan toda la vida sin despertar. ¿Y por qué te dije que este cuarto camino me parece que te va a hacer re bien? Porque ellos hablan de el fakir, que es el que controla el cuerpo, el que domina, el que le dedica su tiempo a cultivar la salud más que nada, yo digo el camino de Virgo, ¿no? El eje de Virgo Pisces, de la obsesión. El fakir puede controlar la materia y el cuerpo a puntos ilimitados a través de un autoconocimiento muy fuerte. El camino devocional del monje, el que se inspira, alimenta su parte álmica. Y el camino del yogui, que es el que tiene conciencia, yo diría más el de acuario, el urano, tiene conciencia de todo. El monje sería más bien sagitario, ¿sí? Porque estamos hablando de esa devoción, esa creencia. Y el de el yogui, que es como las personas que tienen ese contacto entre lo divino y lo mundano, entendiendo que somos trascendentes o que no somos solo esto que estamos viviendo. Por eso, ser del mundo, vivir en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Vivir y controlar el mundo sin ser. Entonces, en estos tres caminos, se desarrolla, ellos hacen como una síntesis que se desarrolla solo un aspecto del ser humano. Que somos como niños, que cuando algo nos somnubila y nos gusta es como que nos obsesionamos con eso. Entonces, después nos empezamos como a pelear de, ah, no, a mí no me saqué de la astrología, a mí no me saqué del tarot, porque a mí me hizo bien, no hay nada que te... Tenés que hacer reiki, tenés que abrirte registro, tenés que... Porque si no, no existís. Cuando hay personas que quizás no les fue grato o no encontraron ahí lo que buscaban. Y está bien. Entonces, en este camino, lo que estamos aprendiendo en este cuarto camino es algo maravilloso que instalan Uspensky y Gurdjieff, que me parece que es su gran legado al mundo, y que después otros, como los humanistas, Silo, que es un argentino que fundó todo lo que es el humanismo, y otros caminos que fueron fundando también esta concepción. ¿Qué cuál es? El ser humano no puede obsesionarse solo con una de las partes y el ser humano no puede aislarse del mundo para vivir en el mundo. Es decir, no puedo salirme, aislarme, hacer un camino ascético, un camino donde de renuncia, estos personajes renuncian a toda la vida mundana, a comer de determinada manera, a estar con la familia para abocarse en el autoconocimiento y en la elevación a través de una obsesión. Y ellos lo que plantean es, no, lo piola, lo que está bien es que lo integres a tu vida. Lo que estaría genial es que podamos, en nuestra vida cotidiana, perteneciendo al mundo, saber que no nos quedamos en el mundo. Y eso aliviaría un montón de dolores, un montón de obsesiones. Es decir, esta desesperación de retener, de acopiar, de apegarte como si fuera lo único, sabiendo de esta trascendencia, entendiendo esta trascendencia, es que vas a poder disfrutar, vivir, pero sin ese apego. Y cuando llegue el momento, cuando esté completa tu evolución, poder retirarte. Pero hacerlo en la vida cotidiana. No creen que los caminos ascéticos, los caminos obsesivos, los caminos de retiro, sean los adecuados para la evolución del ser humano. Porque si el ser humano no puede integrarse a la sociedad, entonces no está cumpliendo con su evolución. Me parece que es genial esta idea, y por eso te la quería traer, de tanto de este mundo esotérico, profundo, oculto, secreto, que no es tan secreto, y que podemos empezar a colocar en nuestra vida diaria. Por eso, por ejemplo, el ritual de la luna nueva, que voy a sacar ahora, para la luna del 13 de marzo, va a tener todo que ver un momento de tu día muy habitual, muy cotidiano como es el baño. Y convertirlo en tu momento de conectarte con vos mismo, a través de las sensaciones corpóreas, estimulando a tu inconsciente con simbología, que te permita acceder a las respuestas que necesitas, que no estás viendo con claridad. Porque la intuición siempre está trabajando. El tema es sacar los velos. Entonces, integrar de esta manera, integrar de estar en vigilia, como decía el mismo Cristo, para terminar con el mismo maestro con el que empezamos el video. Espero que esta información realmente te pueda abrir los ojos y te pueda hacer pensar, y que encuentres tu camino. ¿Sí? La quinta palta al gato, para decirlo jocosamente al final del video. Besito y no la vuelta.